y se queja de que mujer la haya fotografiado en un aeropuerto la modelo e influencia villalona dale o lleve se está quejando de que la mujer la haya una mujer la haya fotografiado y haya enviado las imágenes supuestamente dictadas donde dice ella que hasta el anita la pusieron y ahí está en la foto de la mp que fue esta una imagen diferente de la imagen que alessandra se usted no quiera poner de sopita que usted está en donde explicaba porque anda viajando no anden a editaje no siempre no siempre usted se va a ver igual porque usted se maquilla se produce entonces si usted sale chile en pijama que va a viajar y le tiran una foto es a usted usted no sabe más pero que están de clica debo saludar a mi hermano bonao bonao del barrio siempre está activo dios no que está no que está fue no le gustó entonces ya no ya no está fea que hace ella así hay pero mira la es alexandra tiene que te diste esa foto que la tira a ella la tiraron de prevenida ahora usted figura mira pero dice también que eso es por eso que no lo mismo es una producción porque el internet ya se produce pero dice que está mal de ella sabe sabe porque está mal de su daniel está mal que se ella y que ya no te vista y como ya quiere decir mira está mal porque de figura a nosotros tiran fotos y esto está comiendo todavía no tiran fotos y no estamos tan pegados tiene entonces alessandra va a ese día y que usted le va a tirar muchas fotos nosotros no ven en la calle con pantalones corto y poloche no olvidaste claro acá pero entonces entonces ahí vemos a la alechandre vipi orgánica a claro el gane que ahora que vaya que se mueve en peligro para que vea como tiene 300 camarógrafos frente a la puerta de su casa para parar si tú sabes cómo es en beber y se te esperan afuera de jennifer lópez hay una área que eso es para parece un evento de prensa de que tanto lo camarógrafo esperando que ella salga y ahí si ella lo que ella quiere ser figura público y sale tú sabes que ella puede ser pero que eso no es nada tampoco eso no es nada tampoco